Freddy Mercury, quien murió hace 27 años, habría pedido que sus restos fueran depositados en un lugar secreto. Su deseo era que nadie supiera de dónde quedarían, se informa en distintos portales de noticias. Freddy Mercury, vocalista de Queen, tuvo una de las mejores voces en la música, y dejó de vivir cuando tenía 45 años de edad, a causa de sida, en su casa de Londres. Él mismo anunció que padecía dicha enfermedad mortal. El 26 de noviembre de 1971, el vocalista de la banda de rock solo confirmó lo que sus fans sin medio sospechaban, debido a su evidente deterioro físico, además de que varios de sus amigos habían muerto a consecuencia del sida. Un día después, Mercury murió por el agravamiento de una bronconeumonía que padecía. Freddy Mercury era considerado como una de las figuras más reconocidas de la música de las décadas de 1970 y 1980, por lo que la noticia de su muerte impactó en todo el mundo, según los últimos deseos del cantante, era que sus restos fueran cremados y llevados a un lugar que solo conocía Mary Austin, la única mujer a la que amó. Freddy me dijo que, cuando muriera, quería que se lo llevaran de inmediato. Que todo se acabara cuanto antes, con el mínimo alboroto posible. Si hubiéramos sido capaces de organizarlo, a él le habría gustado que lo incineraran el mismo día de su muerte, dijo Jim Hatton, pareja de Mercury hasta el último día de su vida. Lo anterior se escribe en la biografía escrita por Leslie Ann Jones. Al funeral de Mercury acudieron sus padres, su hermana, los integrantes de Queen Jim Hatton, su asistente Peter Freestone, y músicos cercanos a él como David Bowie y Elton John, entre otros. Mary Austin tomó la urna de madera con las cenizas del cantante para llevarlas a un lugar secreto. Farrokh Bulsara, como fue nombrado por sus padres, prefirió no revelar el lugar donde sería depositada la urna con sus cenizas porque temía ser desenterrado. Le preocupaba que sus restos fueran robados por algún fan de Queen y simplemente quería descansar en paz, contó Freestone en entrevista con Daily Mail en 2013. Algunos creen que los restos de Freddy fueron a dar a un árbol de cerezo del jardín de la residencia que el cantante le heredó en Garden Lodge, versión que fue desmentida por la expareja de Austin. La mejor amiga de Mercury opina que se encuentran a unos cuantos metros de la tumba de su padre en el cementerio Brookwood en su rey. Hay quienes afirman que las cenizas fueron arrojadas al lago Alemán, ubicado en Montreux, Sueza, donde el cantante pasó los últimos años de su vida. A la fecha se desconoce el lugar que solo Mercury y Mary sabían. Respecto a su fortuna, se sabe que el 50% de la misma la heredó Mary Austin, otro porcentaje fue donado al estudio de la enfermedad que le provocó la muerte, de acuerdo con History Channel. En esta nota. Gracias por ver el video.